Edgardo, vamos a saludar al doctor Nelson Castro. Así es. Hola doctor, Sergio Lapegüe, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Hola Edgardo, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Nos gustaría escucharlo, su reflexión, si pudo ver esto. Bueno, tres cosas para marcar. Primero, el poco sentimiento de, yo diría, de condolencia y de dolor por la muerte de Nisman, ¿no? Es una frialdad de la Presidenta en relación a la muerte del fiscal Nisman que impacta. Más allá de las razones, de los aspectos críticos y demás, aquí ha muerto un fiscal de la República, que significa mucho, no es el fiscal que tenía a su cargo ni más ni menos que esta unidad de investigación especial del atentado contra la mía que había creado Néstor Kirchner. Ese es un aspecto que quiero marcar, ¿no? El segundo aspecto tiene que ver con lo personal. Es decir, el final que escuchábamos recién, marca claramente una vez más la posición de la Presidenta. Es decir, la Presidenta intenta ponerse como víctima de todo este episodio. La verdad que la víctima es que murió Alberto Nisman. Y el tercer punto tiene que ver, sí, con el único aspecto concreto de este larguísimo discurso al cual le sobraron muchísimos minutos, es la creación de esta Agencia Federal de Inteligencia. Bueno, es lo que había propuesto Gustavo Vélez con todo su equipo allá por el año 2004, cuando el kirchnerismo apuntaba a hacer otra cosa, y que por supuesto, una vez que el kirchnerismo tuvo todo el poder, se encargó rápidamente de desmontar. Como consecuencia de esto, Gustavo Vélez fue echado del gobierno cuando se denunció a este uso, ¿no es cierto? Así que esto marca una vez más cómo el gobierno actúa generando cortinas de humo con ausencia cero de autocrítica. Y uno se pregunta, pero recién ahora, sobre el final del mandato de Cristina, van a empezar con esta tarea que este gobierno, por supuesto, no va a poder implementar, digamos, para marcar claramente lo insustancioso de este acuerdo en cuanto a lo significativo que vaya a hacer este hecho para el futuro de la Argentina, porque se podrá votar la ley en el Congreso, seguramente alzará en las manos rápidamente. No le van a dar los tiempos a este gobierno para implementar lo que significa el profundo cambio, que claro que hay que hacerlo, y que por supuesto, claro que el kirchnerismo debió haber hecho desde el momento cero, porque además hay que recordar que hay quien lo propuso, que fue ver y que en el 2004 lo echaron. Claro, claro. ¿No era el discurso que usted esperaba de la Presidenta? No, yo creo que era el... No, no, yo te diría que a mí de la Presidenta ya no me sorprende nada, Sergio. Así que está claro que después de ver, digamos, la primera carta de la Presidenta, el lunes pasado, donde se dedicó la mitad a hablar de ella en vez de hablar de misma, la segunda carta donde marca este cambio de lo que era el suicidio, entre comillas, a decir que estaba convencida, aun cuando sin pruebas, de que no era un suicidio, ahí está en donde además lo que claramente insiste el gobierno es en el denuesto de misma, ¿no? Esto es un elemento también importante que lo marco, digamos, hay una ignorancia de la figura de misma muy fuerte. La Presidenta debió haber, uno, creo que mucha gente, no yo, a mí no me sorprende nada de la Presidenta, pero a lo mejor alguno va a hablar de lo que significa, de la preocupación del magnicidio institucional que significa hecho para la República. Porque, bueno, de esto no hubo absolutamente nada, porque esto implica reconocer algún tipo de responsabilidad. El Estado tiene una responsabilidad en la muerte de Lima porque lo dejó solo, está claro esto, ¿no es cierto? Uno hubiera esperado, tras de las cosas que se conocen, que por lo menos la Presidenta lo hubiera echado al Secretario de Seguridad y a la Ministra de Seguridad. Hablando del Secretario de Seguridad, ¿recuerda el reportaje que le hizo usted aquí a la TN? Sí, claro, claro. ¿El Secretario no le dice a usted que él mismo se comunicó con la Presidenta y le informó de lo que estaba pasando ahí? Sí, señor. Bueno, la Presidenta dijo que fue la Ministra, no fue él. Así es, así que por eso digo, este es uno de los detalles que aparecen, ¿no es cierto? Para que veamos el ánimo, el ámbito de inexactitudes, falsedades, mentiras en las cuales se monta el kirchnerismo. Con lo cual nada es creíble, como no era creíble ese relato de Berlín. Así que la verdad que como discurso es lamentable. A mí no me sorprende, te repito, a mí no me sorprende, porque es absolutamente coherente con la actitud de la Presidenta de la República, que habla de esto como si le fuera absolutamente ajeno, y además echando la culpa a la justicia, porque habla de esto, de la reforma, el Poder Judicial y demás, claramente marcando esto de Nisman como un episodio casi insignificante en el derrotero de la República, ¿no? Nelson, si hacemos una división del discurso de Cristina Kirchner, ponemos de un lado todo lo que es la reforma al sistema de inteligencia, que va a ir al Congreso, y del otro lado, todo lo que dijo, donde reviva la teoría del complot contra el gobierno, donde dice que el informe, la denuncia de Nisman, y la muerte de Nisman, está todo relacionado, forma parte de lo que ella ya dijo, creo que en su última carta, o en sus cartas, y también con la bajada de línea que hizo hacia los integrantes del gabinete y hacia el propio Partido Justicialista. Bueno, efectivamente, por eso, digamos, a la presidenta, este tema que obviamente conmueve los cimientos de la República, le preocupa en cuanto a ella, por eso digo, a mí no me sorprende, está claro esto y viene muy bien esto que vos señales, porque está, digamos, permite reforzar esto que nosotros marcamos. La presidenta quiere ponerse como víctima, y casi la víctima principal, más que Nisman, está claro, y esto forma parte de lo que es el manejo del relato del gobierno de las estrategias de comunicación. En vez de decir, el Estado tiene una responsabilidad en la muerte de Nisman, digamos, no porque lo haya matado a mandado el Estado, en eso no ocurre eso, pero sí porque no lo cuidó, lo dejó solo. A Nisman había que cuidarlo mucho más, sobre todo después de la denuncia que había hecho, y por supuesto uno entiende que, fíjate vos, si la custodia había dicho que había pedido un arma, alguien debió haberlo custodiado mucho mejor. Entonces, la presidenta es lo primero que debería decir el Estado, que yo encabezo, ha cometido un grueso error y está en falta en relación a esto. Pero eso significa aceptar críticas. ¿Alguna vez escucharon ustedes a Cristina hacerse cargo de alguna crítica? Yo nunca, por eso hay una gente que sí me decía, antes de hablar con ustedes, me van a estar sorprendidos. No, yo de ninguna manera, creo que es absolutamente lo esperable frente a este hecho, que es un hecho de enorme gravedad y que el gobierno está tratando de parar mal, porque además está demostrando no tener absolutamente idea de cómo enfrentarlo, el descontrol que existe es tremendo, porque además lo más probable es que nunca se sepa la verdad de este caso. Y a propósito de eso, viene bien lo que está señalando Nelson, porque yo creo que por lo menos dos veces en el discurso de casi una hora le metió mucha presión a la justicia para resolver el caso Nisman y lo comparó con el caso de Mariano Ferreira, el activista sindical que fue muerto por una bala acá en Capital Federal. Por supuesto, efectivamente. Creo que cuando la Presidenta habla de esto, marca claramente la culpa de todo es la justicia, con todas las cosas que tiene la justicia. Como va el caso, yo te digo, de por sí, por las cosas que se han escuchado y se han visto, vos viste, vos viste, Sergio y Edgardo, todas las cosas incoherentes que han aparecido en estos días, ¿no es cierto?, una vez que apareció una información de este tipo, otra vez otra aparición de este tipo, de otro tipo, realmente yo creo que el establecimiento de este caso va a ser dificilísimo y ojalá me equivoque. Ahora, disolver una Secretaría de Inteligencia después de 11 años de haber convivido con ella, y mandar las escuchas a Gil Carbó, que ha sido tan criticada y que es una obvia militante del kirchnerismo, es llamativo también, ¿no? Sí, pero, no, voy a, digamos, a utilizar otro término, Sergio, no es llamativo, es, por eso digo, a mí no me sorprende nada, es toda parte de la estrategia, la estrategia es esta, digamos, esto va a ir a Gil Carbó, que, por supuesto, lo descalé, Nisman era, hoy estaba hablando con una fuente importante, Nisman tenía enorme temor de que Gil Carbó le quitara la causa, así que que vaya a Gil Carbó es un elemento más que amerita el que, la descalificación de todas estas escuchas, así que, por eso, forma parte de la estrategia del gobierno, el gobierno lo pone a Nisman como un delitante, como un delitante, y uno, por eso, decíamos el otro día, ¿te acordás, Edgar, y también, Sergio, que la denuncia de Nisman era grave, si era cierta, y era grave, si era mentira, porque era grave para el gobierno, porque uno debe decir, ¿cómo? Y en el gobierno no había nadie que se ocupara de esto, por eso, en un momento, Cristina, ustedes habrán advertido, y lo marcaban, se despega, y dice, bueno, Nisman tenía sus hipótesis, pero no era el poder ejecutivo el que manejaba la investigación de Nisman, lo cual es un verdadero disparate, absolutamente, porque Nisman había sido puesto allí, ni más ni menos, que por nuestro Kirchner. Y un detalle que les quiero marcar, para que veamos toda esta falacia de la Presidenta de la República, por eso, es importante escucharla, y es importante que nosotros tengamos todo el cuerpo de informaciones para ir desmontando las mentiras de la Presidenta. Mirá, viste que hay una escucha, viste la escucha esta que habla de cuando se firma el acuerdo en donde hablan de Elía y Khalil, ¿no es cierto? Claro, que Elía estaba en el campo, era el día del cumpleaños, estaba feliz. Correcto. Exacto. Que era un gran regalo. Y viste que Khalil le dice, el responsable de este hallazgo es una persona, que era Fernando Esteche, y dice, pensar que hace seis años él propuso esto en una escucha, ¿se acuerdan de eso? Se lo rechazaron, exactamente, sí. Bueno, si ustedes se tomaran la molestia de ver las crónicas del 2007, de septiembre del 2007, verán que en el discurso que pronunció Néstor Kirchner, que creo que fue un martes de septiembre, 25, 26, 27, 25 de septiembre, Néstor Kirchner había acusado a la República de Irán del atentado. Irán responde. Irán responde dos días después, o tres días más, y está en alguna crónica de, que yo vi ahí en La Nación, en un despacho de Jorge Fasales, del viernes 28. Irán responde diciendo así. El caso, rechaza las acusaciones de Néstor, y dice, el caso no está resuelto por la corrupción del sistema judicial argentino. Y dice, Irán, le ofrece una vez más al gobierno argentino su colaboración y la formación de un comité mixto para avanzar en la resolución del caso. Es ahí la comisión de la verdad. Así que, está claro que eso que dice Esteche es absolutamente cierto. Por eso doy este dato de eso del 2007, que a lo mejor para muchos pasiones del vecino, porque nos tomamos el trabajo de chequearlo, y efectivamente, en el 2007, Irán hace mención de esta idea del comité, que seguramente era esta en la cual estaba trabajando Esteche, y que Néstor Kirchner desestimó el plano. Nelson, Cristina Quierda, en su discurso, en ningún momento oculta el desprecio que tiene hacia el trabajo, hacia la investigación que hizo hoy a la denuncia de Nisman. Porque, permíteme leerte esto, solo dijo que no hay un solo abogado, magistrado, doctrinario, que pueda creer que esta denuncia haya sido escrita por un abogado fiscal. Bueno, por supuesto que esto lo escribió Nisman. Mira, te voy a dar un dato. Por eso hoy hubo en la televisión pública un hecho que a mí me llamó la atención, ¿no es cierto? Lo de quienes aparecieron para criticar fuertemente a Nisman, ¿no? El titular de la corte es Zafarón y Arlanian, y no me acuerdo del tercero. Sí, lamentable. Yo no sé, la verdad que hombres de prestigio como Zafarón, ¿cómo Arlanian, cómo, May? Digo, prestarse a hacer esto como medio político, en el medio de la muerte de un hombre que ha muerto, Edgardo, y a quien todavía no le entregaron el cuerpo a la familia. Digo, ¿pero cómo Arlanian puede hacer? ¿Qué está pasando en la Argentina? Yo decía que tuviera Arlanian enfrente, le digo, pero doctor Arlanian, ¿pero qué le pasó en su mente? Para no darse cuenta que este no es el momento de hacer este análisis en donde estamos frente a este magnicidio institucional. Lo que está pasando en la Argentina, estamos hablando de gente de prestigio que se presta a esta maniobra política. Primer punto. Segundo punto. Quiero decir lo siguiente, Edgardo. A principios de diciembre del año pasado, Nisman se encontró en el supermercado con un hombre, un exfuncionario del kirchnerismo. Creo que a esta altura es tan importante que voy a decir el nombre, es Alberto Fernández. A quien lo conocía de la época de haber... Alberto Fernández estuvo en la gestión de la creación de la unidad, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y le dijo en el supermercado, porque viven cerca, te tengo que comentar algunas cosas que van a pasar con el tema de la AMIA. Voy a hacer una denuncia. Y ahí Nisman ya le habló de la denuncia. Así que lo doy como este dato para controvertir. Y en la denuncia le habló de la escucha de abogado. Así que lo doy esto como un dato para controvertir. Esto de pensar que Nisman no lo había escrito, después lo podés criticar o no es cierto, pero Nisman lo había escrito porque es el hermano que te dijo a vos, Edgardo, en el programa de hace poco más de 15 días. Si no, ¿de qué estaba hablando Nisman? ¿De algo que le había escrito quién? Esto de llamarlo como un PLR es poco creíble. Y si era así, ¿el gobierno se dio cuenta recién ahora de esto? Nelson, yo tengo un solo tema más para plantearte y es este cambio en el sistema de inteligencia implica una purga, implica dejar mucha gente en la calle. Yo lo que digo es que hay que tener en cuenta que hay agentes orgánicos y agentes inorgánicos de la SIDE y que además hay muchísima información de todos nosotros, de todos los argentinos dentro de la SIDE. Por supuesto. Mirá, es un cambio impracticable en ocho meses de gobierno, ¿sí? ¿Vos te crees que lo que no hizo en 11 años lo va a hacer ahora? Porque esto es un cambio mayúsculo lo que significa una profunda intervención de la SIDE, de los funcionarios y demás. Sería muy interesante, ¿sabes qué? Hablar, decir que Beris no habla, ¿no? Pero sería muy interesante que ustedes pudieran hablar con el exfiscal y exsecretario de Justicia, Pablo Lanuce, que estuvo con Beris, ¿te acuerdas? Hace unos años. Sería muy interesante hablar inclusive con Sergio Acevedo. ¿Te acuerdas que Sergio Acevedo fue titulado de la SIDE? En aquel momento en el cual estaban las modificaciones. Digo porque para hablar con gente que sepa y que diga pero como si en aquel momento varios le propusimos esto ahora lo va a hacer, ahora que se va el gobierno, el gobierno lo va a enfrentar lo que significa, por supuesto que acá está la mano de Milani, ¿no es cierto? Realmente, ¿es Milani el ideal de la inteligencia en la Argentina? No, y por eso yo espero que la oposición se plante frente a esto porque de lo que se decida acá por supuesto que las consecuencias las va a revivir la oposición cuando sea gobierno, ¿no? Nelson, por último, la Presidenta dijo y a mí es una frase que me llama la atención que me suena, dijo a mí no me van a extorsionar, no me van a extorsionar, no les tengo miedo, ¿no? Digo, ¿no debería hacer una denuncia de quién es aquel que está extorsionando a la Presidenta de la República? Bueno, no, pero la Presidenta fue muy clara, lo puso el Poder Judicial de extorsionarla. Digo, por eso no hay ningún juez, ningún fiscal, digamos, los puso a los miembros del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial como extorsionadores. En forma general, claro, no hay nevidores o a nadie, ¿no? Más claro agua, ¿no? Y quiero decir algo porque dije recién, ¿no? Dije cuando la oposición sea gobierno, sí, porque hasta si Scioli gana, la realidad lo va a obligar a diferenciarse al kirchnerismo y es uno de los temores que tiene el kirchnerismo. Para el kirchnerismo, Scioli es un futuro opositor al cual le temen tanto como a los otros, ¿eh? Es así. Nelson Castro, doctor muy amable, como siempre, muy generoso con nosotros, ¿eh? Abrazo, Sergio, abrazo. Quiero decir esto, quiero decir esto, ¿no? Esto es muy triste para la República, Edgardo y Sergio. Nadie puede estar feliz con esto. Y este discurso de la Presidenta no hace más que ensombrecer el concepto republicano. Por eso digo, todos los que aspiran a ser Presidentes de la República, estamos frente a un fin de ciclo que nos ofrece la oportunidad de un cambio. Así esto no va más. Y espero que debería haber un acuerdo de todos los que aspiran a ser Presidentes, oficialistas, opositores y demás, y decir, esto lo tenemos que cambiar porque así nos ha ido en la Argentina con estos servicios de inteligencia que han sido utilizados para, digamos, extorsionar a otros. El kirchnerismo, entre ellos, ha sido los que han promovido esta utilización de los servicios de inteligencia como elemento de extorsión durante sus dos años. Por eso cuando la Presidenta habla, habla de una irrealidad y miente. Y miente. Y lo digo con todas las letras. Y miente porque, digamos, ella quiere ponerse ajena a algo, algo que su gobierno ha puesto en práctica, cuando digo su gobierno, todo el kirchnerismo durante toda su gestión. El doctor Nelson Castro, por todo noticias. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Chao. Chao.